Voy a salir a recorrer, dejo mi llano suelto, mi burro de silla, le doy unas vacaciones al garabato y peinilla, para predicar cantando y sembrar la buena semilla, y decirle a mis amigos que necesitan venir a Dios de rodillas, porque la vida que llevas no es ninguna mantequilla, la cura para tu mal no se quita con pastillas, la maldad sigue avanzando, se encuentra de orilla a orilla, se matan unos con otros, a palos, golpes y astillas, mueren muchos inocentes si se enfrenta una pandilla, y usted con el corazón más pegado que una estampilla. El pecado quiere hacer con tu alma una tortilla, escucha la voz de Dios y salga de esa cuadrilla, Él transforma por completo, te hace persona sencilla, te saca de la tiniebla y te trae a la luz que brilla. Al mirar tanta maldad, y recordar es como una pesadilla, que sin querer va corriendo lágrimas por mi mejilla, porque se burlan de Dios como que le hacen cosquilla. Amigo, deja esa vida del alcoholismo, droga, adicción y rencilla, el mundo te ofrece cosas que son una maravilla, no se dan cuenta que el diablo al que agarra lo acribilla. Cuantos por desobedientes el pecado los martilla, unos están en la cárcel, otros invalidos en illa, en cuarto de un hospital, de a dos en una camilla, y otros muertos van con rumbo donde el más padre te chilla. Amigo, salva tu alma, deja de andar en cunclilla, mi Dios espera a un valiente que se anote en la planilla, valiente no es ser más duro que un porrazo en la espinilla, valiente aquella persona que viene a Cristo y se humilla. Bendiciones, familia.